Hoy a las 2 de la mañana sentíamos movimiento, por lo general siempre viene la expareja en distintas horas del día, la expareja de mi hermana. Yo me quedo en el domicilio con ella, convivo hace un año porque recibe muchas amenazas y tiene orden de restricción de acercamiento, las archivan. Ellos se separaron hace un año y en realidad se volvió obsesivo y él, con la excusa de que quiere ver a las nenas, se acerca al domicilio, la amenaza. En varias oportunidades le dijo que le iba a encender el auto. En realidad ella está haciendo su vida con las nenas en este domicilio, porque ella tenía otro domicilio y se mudó hace un año acá en este domicilio. Y bueno, la familia en sí la apoya. Nos dirigimos a hacerles muchas denuncias por amenaza, violencia de género. Es decir, Lorena, que para ustedes esto está resuelto, no hay misterio. No hay misterio porque yo hoy a las 2 de la mañana sentía ruidos, me acerqué, me golpeaban la puerta, me acerqué, era él, seguimos. Sí, sí. Y a la cercanía de las 5 de la mañana lo veo que corre atrás de mi auto y había una camioneta, sí, en la esquina, que era del vecino, y lo vi correr marcha atrás. O sea, él corría marcha atrás. ¿Y lo encendió? Bueno, aparentemente hay pruebas que hay una caja de cartón, tenía combustible, estaba ahí abajo, lo sacamos para que no se siga encendiendo porque estaban todas las ruedas con combustible, llegaba el combustible hasta el auto mío. Y bueno, en realidad cuando yo me levanto, eran 5, menos 5, menos un minuto, me levanto porque siento ruido, me acerco por la ventana del dormitorio, veo una luz, pero en realidad pensé que ni me fijé la hora, después me fijé la hora, pero en realidad me levanto y siento ruido y lo veo correr. Cuando lo veo correr digo, bueno, se dejó de molestar, se fue. Cuando me intento acostar, siento que el vecino me gritaba, que gritaba alguien, yo voy a ir del vecino, me acerco, me acerco a la puerta, intento abrir la puerta, el vecino me decía, dale que te lo estoy apagando, trae agua, trae agua, él tenía el extintor. Lo terminó apagando con el extintor, traje la manguera, encendimos, manguereamos bien el auto. Si fue capaz de esto, es capaz de otra cosa. Sí, 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 recibe muchas amenazas, constantemente. ¿Cómo puede ser que después de tantas denuncias la justicia no haga nada? En realidad a mi hermana le dijeron que la causa la habían archivado porque en realidad las amenazas no eran concretadas. O sea, si bien no eran concretadas, se se archivaba y ante la posibilidad de un evento se volvía a abrir. Gracias. 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 Gracias.